Yo creo que el teatro, por ejemplo, la cosa colectiva, presencial, tiene un impacto político muy particular. La novela que se lee en forma individual no tiene, y eso la sufrase distinta. Hay una frase estandar que a mí siempre me da vuelta en esto de, o sea, que dice que meter una política en una novela es como un disparo en un concierto. Hay que tener cuidado con esto, porque la forma en que entra la política en una novela puede ser muy destructiva de la novela. Entonces, la pregunta es cómo hacer para que esté eso de una manera que haga que esa novela siga siendo una novela y que pueda seguir siendo leída mucho después de que el problema político que la ocasionó está en primer plano. Estandar, habiendo dicho esa frase, hizo novelas que yo creo que son muy políticas. Pero claro, de una forma, hay una transfiguración. Entonces, yo creo que lo que hay que evitar, salvo que no lo haga entre comillas y fue mirónica, es todo lo que tiene que ver con el cliché político del momento. Aunque eso envejece muy rápido. Eso se hace mucho, pero yo creo que dura muy poco. Entonces, yo creo que ese es un poco mi inquietud, ese tipo de cosas. Porque hay que evitar la novela, a mi juicio, la novela consoladora, edificante, ideológica, que de alguna manera simplifica la realidad, la pone al servicio de algo que no es el arte. Entonces, yo encuentro que la novela tiene que recoger todo lo humano, al igual que la rocobreferencia, no nada humano es ajeno. La novela cabe todo, pero está antigurado en novela. En ese sentido, la novela es un acto de... Se necesita un alambique que transforme la vida real en una vida de ficción. Y eso es lo que el lector muchas veces no quiere. Porque de alguna manera aquí uno se debate como entre dos utopías. La utopía del lector, del lector común, que cree que los personajes se subieron de la calle a la página. Y la utopía del escritor, que cree que todo salió de su cabeza y no existía la calle. Obviamente ninguna de las dos cosas son verdad, pero los dos extremos son peligrosos. Yo quiero agregar a esto un comentario, una anécdota. Quizás no sea el escritor, el buen escritor, el que introduce la política en la novela, pero también en el ensayo, en el poema, en la obra de teatro, sino el lector. Les cuento dos anécdotas. Una, una representación del rinoceronte de Lonesco en Algeria durante la Guerra de Independencia. Al fin, había algerianos que luchaban por la independencia, había franceses conservadores en el público. La representación se hace y al final de la obra, recuerdo a ustedes, Beranger, que no quiere convertirse en rinoceronte, el único que nos quiere convertirse en rinoceronte, dice, yo no capitulo pas, yo no me rindo. En ese momento todo el público, los independentistas y los conservadores, se levantan y aplauden. Ese es el público que trae la política a la obra. Pero otra que me conmueve quizás más es Pasternak, que no creo haya sido un gran escritor, pero poco importa, censurado por Stalin, pasa su tiempo traduciendo los sonetos de Shakespeare al ruso. Y esto se distribuye en Samizdat, la única forma de publicarlos. Pero por fin hay un Congreso de Literatura y Pasternak se le permite, no se sabe por qué, asistir. Y todos están esperando, qué va a decir, qué va a decir contra Stalin, va a pedir perdón o va a hacer una declaración política. Y Pasternak sube al estrado y todo lo que dice es soneto número 26. Y todo el público recita el soneto 26 en ruso en la traducción de Pasternak. Esa para mí es una lectura política.